Toro de Almirotti, de Lomas Pampas Toro también de La Guanaca De allá de como es, del amigo Rivolta Del paso, espectaculares, vamos ¿Qué me dicen por ellas? 10, 9, 8 9 mil pesos barato va, 9 mil pesos 9 mil, 9 mil, 9 mil, 100, 100, 300 400, 500, 600 500 acá, 600 Jorge 9, 500, 500, 1, 9, 500 500, 2, 600, 700 800, 750 flaco 9, 700 ¿Está vos, está bien? ¿Sí o no? ¿Está acordada? Mirá, pará, pará Antes de irte, mirálas Haceme la gauchera, miré ese lote, aunque no me las compren Mirálas, para ver una cosa linda Una jaula de 68, espectaculares Ven, no te vayas sin ver eso, mirá lo que son Espectaculares, de charri 30 y 60 días también Espectaculares, de las más lindas terneras Que vamos a vender en la tarde de hoy De las más lindas terneras de la tarde de hoy Vamos, que valen 30 y 60 días de plazo, no sé lo que me digan También, que valen 12, 11, 500 10,000 pesos acá, barato acá 10,000 pesos, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 Lo que valen esos 12, ¿eh? 10,000 pesos, sí 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 600 acá 10, 600, 1, 10, 600 El perfil te ha confedido, viejo nomás 200, 800, 900, 11 50 Que no, 11,000, una vez 11,000 y fuera La casina La casina, etc, etc, etc Uno de los dos corrales que las tienen Uno de los dos corrales que me digan Señora, no, que la quiero pagar ¿Qué valen ellas? ¿Qué me dijeron también? 30, 45 días 30 y 45 días Las de los mandas de medio largo ¿Qué valen ellas? 50 y 50, 60, 60 grados No 60 y 55 Vamos, ¿qué valen? ¿Cuánto valen para la vida? ¿También? ¿14, 500 valen? ¿14, 500 valen? 13,000 tengo acá, barato acá 13,000, 13,000, 13,000, 13,000 ¿100, 600, 700, 14? ¿200? ¿200? ¿400? ¿400? ¿400? ¿14, 700? ¿14, 200? ¿14, 200? ¿14, 200? ¿1, 200? ¿14, 200? ¿14, 200? ¿14, 200? ¿14, 200? ¿14, 200? ¿14, 200? ¿14, 200? ¿14, 200? ¿14, 200? Van y van 30 y 60 días de trebolar 30 y 60 días de trebolar Haciendo a la familia de Nivera Que nos han venido a visitar Las chicas que las veo por acá A pleno, cada vez más linda Estas chicas, vamos ¿Eh? 30 y 60, 170 y luego el corral ¿100, 72 de corral? ¿Qué le dijeron? Jumbia, 10,000 me dijiste Barato que la guerra acá 100, 100, 300, 400 500, 600, 700, 800, 900 100, 100, 100, 300, 400 300 ya 11, 300 150, 400, 500, 500 350, 450, 500 500 Julio de Rubioca Hermosa la vaquillona Por donde la miren Saquen la cuenta que quieren Para reponer una vaca vacía Para reponer con una vaca gorda Lo que quieran Un vaquillón Genética de 30, 40 años Alberto y su hermano eligiendo toro Acá las tienen Las vaquillonas Salen con 60 días de plazo No sé lo que me digan Lo que la quieren pagar Vale mucha plata No sé si le van a hacer justicia Pero vale mucha plata Vamos ¿Qué vale? ¿Qué me dijeron por eso? ¿Qué me dijeron? Vamos Tendría que hacer 17, 18,000 pesos Pero no sé Lo que vinieron a vender Es usted Y vean lo que vale Vamos ¿Qué vale? ¿15, 500? ¿15,000 pesos para revirla? Hay 15,000 pesos para revirla Algunos que les saben la vida En todo el mundo Vamos Le inseminen lo que quieran 15 14,000 pesos barata va 14,000, lo que vale 17 14,000, 14,000 14,000, 14,000 14,000 14,000 pesos 14,000, 14,000 14,000 pesos 14,000, 14,000 14,000 pesos 14,000, 14 Va a ir viendo las dos Y 14,000 pesos 200, 400 600, 800 A él le estoy pidiendo 800 ¿Vos la querés 600? Si no voy para atrás Voy para atrás porque Se arrepintió Él no me dijo que no Pero se arrepintió psicológicamente 14, 100, 200 300, 400 ¿No ves que no te estoy pidiendo a vos? En la próxima que no Está re loco el tiempo este Sí, sí, el tiempo está loco el todo 14,400 14,500 Gracias, Pim 14, 400 100, 400 14, 400 1, 2 Se la pierden ustedes el regalo de la tarde Poder reponer una vaquillana En el valor de lo que va la misma nada ¿Eh? 14, 400 1, 2 14, 400 500 500, 600 600, 700 800 900 900 1, 2 15, 100 Y fue Muy linda también que valen estas Que me dijeron 10,000 pesos ahora Hasta 100, 200 300 400 500 600 700 700 800 900 11 900 acá 11 50 100 50 acá 11 50 1, 2 5 Y fue Y fue